¡Bueno, chicos! Pues ya son las 7 El último, ya son las 7 del año Chicos, hasta el año que viene no son las 7 Hermanos, os voy a echar mucho De menos, que hasta el año que viene no Bueno, ya, ya he agotado el humor ¡Ojo! Hay uno del Mónaco Un media punta con 88, ese va a ser Benzema, ¿no? El media punta, y el brasileño Con 85 de físico, sí que no sé Quién va a ser El del Mónaco Podría ser el del Mónaco Ben Yedder O Jelson Martins Moraría Jelson Porque lo usan mucho Y está bastante chetado el de oro Y si sacan un Jelson Martins ahí chetado, ¡cuidado, eh! Si no sabéis lo que son los headliners Que es lo que hablamos el día de ayer, ve en el vídeo de ayer Que además pues tenéis el icono, ahí expliqué lo que son Los headliners. ¡Vamos a ver qué nos Sacan el día de hoy, último día Del año! ¡Sacarnos algo, por favor! ¿Sacarán algo, no? ¿Último día del año, hermanos? ¿No? Pues Ni en objetivos, ni en hitos Vamos a ver SBCs Vamos a ver SBCs ¿Spoiler? No, sigue estando Ben Arfa, eh No hay ningún spoiler, ¡cuidado! Vacio, último día del año Del orto Ya estaba Ben Arfa que salió ayer Los iconos Este ya estaba La mejora de isca ya estaba Nabri ya estaba Conjunto de nuevo año japonés Es que a mí el año nuevo japonés Voy a ser repetidos, no voy a decir nada Marquesinas ¿Vale? Marquesinas Que sí, como cada jueves Tenemos un megasobre Completando las cuatro Vale, vale Juegares electrónicos Que os lo recomiendo Este desafío de año nuevo De electrónicos También me lo guardaré Para mañana ¿Vale? Para el evento Que se viene mañana Bueno, el año que viene ya De los Headliners Y también el año que viene Llegan los Totti No, ya acabo con el humor No tenemos nada más Marquesinas y SSBC, ¿no? Nada así tocho, creo yo Es que Que saquen un sobre hoy Es un poco F Porque hasta mañana Que no hay evento No merece la pena Abrirlo ¿Sabes? Entonces está muy bien Está muy bien Pero hasta mañana No merece la pena abrirlo, chicos No merece la pena Bueno, vamos a ver lo que Porque era más de una plantilla, ¿no? Era más de una plantilla Si no me equivoco Ah, ya me lo Porque está bugueado Os pasa vosotros también Que añadís algo a favoritos Y luego se os quita solo Está bugueado esto, ¿no? Igual soy el único que me pasa Ah, vale Que son más Dan más de un sobre Electrónicos Jugar Stop Y Electro Prime Vale, el último El único que merece la pena Es el último 75 de media Con M.Liga Máximo 3 Clubes Mínimo 4 Ligas Máximo 3 Y 77 de media Pues a ver Estos dos sobres Son bastante malos ¿Vale? Son bastante flojos Estos dos Muy malos Y a ver si llaman Guardar Favoritos Gracias Y este El Electrónicos No está mal Pero es que es intransferible Con lo cual Un poco pobre Un poco pobre Lo que nos dan Para felicitarnos El año nuevo Yo recuerdo Años anteriores Para felicitarnos El año nuevo Si habías iniciado sesión En el juego Unos cuantos días Te daban un sobre Ultimate Si me comparas Un sobre Ultimate Con un sobre de jugadores Electrónicos Y encima intransferible Pues hombre Ha perdido un poco La esencia ¿No? De año nuevo Un poquito Vamos a ver si hay ligas Porque ligas El otro día sacaron Y no lo vi Y no Básicamente no Básicamente no Porque la MLS ya estaba La Serie A ya estaba No, no han sacado nada A no ser que La Bundes igual es nueva Igual me estoy liando yo ¿La Bundes es nueva? Creo que no, eh Creo que no, no No es nueva, no Igual es nueva Igual me estoy liando Igual sí que es nueva ¿Pero merece la pena Algún sobre de los que hay por aquí? Sí, bueno Electrónicos Con el Leipzig Pero te piden onzo del Leipzig Y encima Es que encima son intransferibles Chicos Es que le han quitado Toda la gracia A los especies de ligas A mí me parece bien ¿Vale? Lo que me ha parecido bien De los especies de ligas Es que ahora Los den todos Por objetivos O sea, gratis Eso me ha parecido muy bien Por parte de ella ¿Vale? Eso se aplaude Eso se aplaude Que ahora los jugadores Que te daban antes Por hacerte un montón de especies Te los den gratis Eso es una sacada Pero que Ahora los especies de ligas Te den sobres Me parece muy bien Para los que quisieran Hacerse sobres Pero tío Que sean transferibles Que a ti te cuesta dinero A ti te cuesta monedas El coger y comprarte Once del Leipzig No es gratis Para que luego El premio sea intransferible Me parece un poco Efe Y luego Ah, mira De segunda inglesa Tenemos algo bueno aquí De segunda inglesa Pequeño Es que los sobres son flojos Pero encima Intransferibles Mira Este está bien Pero intransferible Encima de mezcla No es todo de oro El del Norwich El del Norwich Carencias grandes Tío Los sobres Y encima Intransferible Los que son un poco Decentes Que puede sacar algo Intransferible Tío Y el de la MLS Y tal Me imagino que igual No, si Intransferible Vale La MLS ya estaba Pues Chicos Carencias Carencias tremendas Nos despiden el año nuevo Con todo intransferible Macho O sea Compararme Lo que daban años atrás Que era Oye Pues has iniciado sesión Creo que eran más de 100 días Eh O bueno Los días que hubieran pasado En plan Están tres o cuatro días Y te daban un sobre ultimate Tío Y ahora Un sobre De jugadores electrónicos Y Intransferible Que también Intransferible antes Pero Haciendo tres SBCs Un poco flojo La verdad Un poco flojo Un poco Un poco flojo Bueno chicos Lo que os digo Os deseo un muy Feliz Año Esto es lo que han sacado El día De El último día del año En Ultimate Team Decidme en comentarios Como siempre Que os parece El contenido que hemos tenido Al igual que hicimos El día de navidad Decidme lo que os parece También El día de año Eh Nuevo Que han dejado esto Programado Para que hubiera A mi Me decepciona El hecho De que hayan dejado De lado Lo de los sobres gratis Que daban antes Que eran ultimate Que no estaba nada mal Y Y que vaya Que tenías que haber Iniciado sesión No era un sobresultimate Ahí por la cara Simplemente tenías que haber Jugado Bastantes días Y ahora pues Lo que tenemos es Este spoiler De los headliners Que esperemos Que sea Ben Yedder O O Yelson Martins El jugador del Mónaco Y veremos mañana El nuevo equipo que tenemos Chicos Así que nada Nos vemos El año que viene Un abrazo a todos chicos Os quiero Y espero que paséis Una feliz noche Un abrazo para todos Y nos vemos en la próxima Chicos Adiós Un abrazo a todos Un abrazo a todos